Le dije cuando pasó que me estaba haciendo las uñas todavía y me dijo, ay a ver, y le dije, no, 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 en un ratito cuando las termine te las muestro, así es una sorpresa. Hola, soy Lina y hoy les traigo una nueva broma. Vamos a hacerle creer a mi esposo Dani que me arranqué una uña de raíz. Antes que nada, quiero que dejen muchos likes para más videos de este estilo, para más bromas en el canal. Así que todos dejad su gran like y si no están suscritos, los invito a suscribirse ahora mismo al canal. ¿Qué están esperando? Suscríbanse y toquen la campanita. Y ahora les voy a explicar de qué trata esta broma. Bueno, para hacerlo más realista, le dije a Dani que estaba queriendo grabar 24 horas con las uñas extra largas. Entonces, le voy a hacer creer que la uña postiza super larga arrancó mi uña natural. Y compré un montón de cosas tipo sangre falsa y un montón de cosas como para hacerlo más realista. Voy a ver si cae o no. Espero que caiga. La verdad es que me pone muy nerviosa hacer estas cosas. Pero él ahora tuvo que salir a hacer unos trámites, entonces va a volver en un rato. Tenemos un buen rato para preparar todo, así que estoy como tranquila, pero a la vez nerviosa por si algo sale mal o vuelve rápido. Pero... ¿Pasó un gato flash? ¿Prasa? ¿Mío? No sé qué le pasa, yo estoy tan demañado. Bueno, cuestión, que tenemos bastante tiempo, pero tengo miedo de que llegue antes, así que voy a intentar hacerlo todo lo mejor o más prolijo posible. Y vamos a hacerle creer que haciendo el 24 horas, algo salió mal y me arrancó una de mis uñas verdaderas. Así que, ahora sí chicos, no olviden seguirme en mis redes sociales y empecemos. Ya tengo todo para hacerlo. Decidí que voy a hacerlo en la uña del dedo chiquitito, porque es la que menos se ve, porque es la más chiquitita. Así que, lo primero que tengo que hacer es cortar la uña, porque si no, como que se va a notar que hay un pedazo de uña. Así que, la voy a cortar al ras. No me molesta cortarme para nada la uña, de hecho ya la tenía un poco bastante larga. Así que vamos a cortarla. Ahí. Me traje una lima para que no me quede tan poco áspera. Entonces, vamos a limar así. Ok. Ya, mi uñita ya quedó lista como para que le ponga las uñas. Acá, como pueden ver, hay uñas postizas que son extra largas, porque claro, si él está pensando que lo que voy a hacer yo es el 24 horas con uñas extra largas, tenía que ponerme uñas extra largas. Entonces, quiero que dejen like si quieren el 24 horas con uñas extra largas también. Entonces, ahora lo que voy a hacer es limarme un poco más esta, porque me quedó medio medio, que se ve la partecita blanca todavía. Y después de eso, después de limármela bien y todo, lo que voy a hacer es pegarme las pistas... Las pistas. Pero antes tengo que cortar la uña que quiero por donde quiero que esté cortada, digamos. Creo que esta es la uña del dedo, chicos. Les tengo que decir que me estafaron con estas uñas, porque se suponía que venían 100 y yo pagué por 100 y me llegaron 10. Y la mayoría no me entra ni siquiera en los dedos, o sea, me queda grande. Pero bueno, vamos a elegir... Creo que esta es la uña o esta que corresponde a este dedo. No, es esta. Así que lo que voy a hacer es ponerlo como iría y hacerle un cortecito a la uña a la altura de lo que vendría siendo la mitad de mi uña natural. Más o menos por acá. Ok, uy, le había calculado todo para nada. A ver, vamos a ver. Yo creo que acá está bastante bien. Ahí está. Le hice un corte bastante grande. Ahí está, como para que se pueda la uña girar y ver. Justo queda bastante a la mitad de mi uña natural. Entonces creo que va a dar una buena sensación como de que se me cortó la uña también. Ahora lo que necesito hacer también es como que sea un poco más, un poquitín más profundo el corte y pegarme todas las uñas. Me compré esmalte para darle una base de esmalte a esta para que cuando lo vea, vea todo rojo y no vea nada de la uña. Así que voy a pintarme, voy a esperar que se seque esto, voy a pegarme las uñas y vuelvo cuando ya tengamos todo. Si es que puedo prender la cámara con esas uñas. Chicos, tuve un problema y es que me di cuenta que había cortado una uña que no era, o sea, había cortado una uña que en realidad no era de ese dedo. No sé por qué la corté así, después me di cuenta y dije, Evelyn, ¿qué cortaste? Así que la tuve que pegar con pegamento y acá tengo la uña que es la que verdaderamente va. Y mi uña ya está pintada de rojo y ustedes dirán, te la pintaste horrible. Yo les digo, sí, es la idea para que no se note tanto el corte de que realmente hay una uña porque obviamente no me arranqué la uña. Entonces ahora tenemos que pegar las uñas en su lugar y esta quedaría algo así. Y lo que voy a hacer es pegarlas y esperar a que Dani venga para poner la sangre. ¿Por qué? Porque si él en algún momento pasa, no puede verme ya chorreando sangre. Entonces voy a pegar las uñas, las voy a dejar en su lugar y con todo hecho, solo para que tenga que echarle la sangre cuando él venga. Y seguramente cuando él venga tengamos que actuar un poco porque voy a tener que hacer como que estoy haciendo 24 horas con las uñas estas. Así que vamos a ver cómo sale. Tengo que admitir que creí que ponerse las uñas iba a ser mucho más fácil. Tengo una mano puesta y la otra no, pero el problema es que soy súper inútil y me cuesta mucho, mucho, mucho pegarme las uñas. O sea, ya la de esta mano me parece imposible. Pensé que era una tarea más fácil. Tendría que haberme complotado con la mamá de Dani. Ok, voy a intentar pegar un poco más las uñas. El tema es que hay que dejarlas secar y todo, pero quedó, quedó y le saqué el orden. Creo que siento como que se me cae, como que se me van a caer las uñas. Son muy largas, es como un 24 horas con esto, sería muy complicado. Así que quiero que dejen muchos likes si quieren un 24 horas con esto. Yo creo que la pasaría fatal. Pero vamos a seguir poniendo, voy a ponerme el pegamento y voy a seguir intentando pegarme. Está complicado porque una uña golpea a la otra y que esto y que lo otro y... Pero lo voy pudiendo hacer. Algunas me están quedando mejor que otras. Obviamente si hago un 24 horas pido a Shui que me coloquen las uñas. Pero lo que pueden ver es que la que está rota se ve rojo abajo. O sea, se ve como que si estuviese realmente lastimada. Entonces eso me re gusta porque es como que siento que le está dando como el toque. Todas las demás se ven blancas, pero esa se ve roja abajo. Me parece que eso va a quedar genial. Así que solo tengo que terminar de pegarme las uñas y ya podemos esperar a que Dani venga. Y mientras podemos reírnos de lo mala que voy a hacer con estas uñas así puestas. Porque no voy a poder ni rascarme el pelo, miren. Ni acomodarme el pelo, ni jugar con los gatos. Nada voy a poder hacer. Estoy hace media hora intentando prender la cámara porque no sabía cómo hacer. Es muy complicado chicos, muy complicado hacer esto. Quiero, no sé, agarrar algún objeto, hacer alguna prueba o algo. A ver. Estos que son juguetes del gato. No puedo llegar a ellos, ¿entienden? O sea, no puedo llegar a los juguetes. Porque está eso de por medio. Tengo que como que así arrastrarlo. Recién ahí puedo agarrarlo. Yo creo que 24 horas con esto. O sea, me volvería pero loca no. Lo siguiente. Ahora lo que voy a hacer es esperar a que Dani vuelva. No sé si voy a llegar a grabar. Casi tiro toda la cámara chicos, perdones. Que esto está complicado. No sé si voy a llegar a grabar su entrada. Tengo un pelo en la boca y no me lo puedo sacar. O no. La verdad es que no sé cómo va a dar porque no sé a qué hora vuelve. Y tampoco voy a estar acá sentada esperando toda la vida. Pero sí voy a intentar que no me vea las uñas. Para que no vea esto. Y ver, ver. Es que voy a improvisar porque tengo miedo y no sé qué va a pasar con esto. No sé cómo voy a hacer la broma. En realidad es como que tengo la idea pero tengo miedo de que salga mal. Chicos, Dani ya vino. Está en la habitación. Se fue. Le dije cuando pasó que me estaba haciendo las uñas todavía. Y me dijo, ay a ver. Y le dije, no, 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 no. En un ratito cuando las termine te las muestro. Así es una sorpresa. Y me dijo, bueno, me voy a buscar algo para trabajar. Así que se fue a la habitación. Y está ya encerrado. Así que estoy hablando bajito por las dudas. Pues no sé si está escuchando música o no. Pero por las dudas no quiero que se entere. Tenemos ya todas las uñas puestas. Estoy hace como 15 minutos con esto. 20. Tardo en venir. Y me está volviendo loca. Me está molestando mucho estas uñas. Y tengo acá sangre falsa. Aquí está. La escondí cuando vino para que no la viese. Porque era medio raro y sospechoso. Así que... Esto es lo que tiene que darle el toque. Lo que tengo miedo es de mancharme mucho. No voy a hablar mucho ahora. Por las dudas. Yo, 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 yo. Creo que es mucho. Chicos, esto es de trucho. Miren mis manos. Ay, por favor. Lo estoy haciendo horrible. A ver, voy a hacer qué. Ahí está. Creo que me pasé un poco con la sangre. No estoy segura. No estoy segura. Creo que me pasé un poquitito. Pero voy a dejar que la sangre caiga. Me voy a lavar lo que me queda de las manos. O voy a pasar un trapo. Y después lo voy a llamar. Así como súper alterada. Y voy a esconder esta sangre. Para que no se dé cuenta. Así que ahora me voy a lavar un poco las manos. Para que no quede tan obvio. Y vuelvo. Y no entrando que esto caiga. Y que me chorre por todas las manos. Chicos, llegó el momento. Me limpie las manos. Pero después me ensucié así. Porque voy a agarrarme la mano así. Cuando él venga. Obviamente para no mostrarle tan rápido la herida. Y que no se note que es falsa. Así que ahora es el momento. En el que tengo que mostrar mis dotes de actuación. Estoy nerviosa. ¡Au! ¡Dani! 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 ¡Vení! Cuidado. Dime. Me lastimé. ¿Cómo que te lo haces? Me lastimé. ¿Tienes oxigenado algo? Sí, voy, voy. Lo que sea, lo que sea, lo que sea. ¿Dónde quieres? ¿Qué te pasó? Creo que me arrancó mi uña. Porque mira... ¡Qué asco! Es que mira... ¡Ah! No, no te toques, no te toques, no te toques. ¡Ay, pero tengo que sacarme la uña! Tengo que sacarme... ¿Quieres que hay una urgencia? ¡No, no, no! ¡Para, para, 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 para! ¡Relájate, relájate! ¡Qué asco! ¿Te he hecho? ¿Por qué te ríes? Eres gilipollas. ¡Vení, vení! ¡No te vayas! ¡Vení! ¿Te acordás lo de 24 horas con niños largos? Sí. En realidad, vení, era una excusa para hacerte la broma, vení. ¡No! ¡Vení, vení! Que en realidad, esto... ¡No te toques, dasco, 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 dasco! Bueno, no te mueras tampoco. Es sangre falsa. ¡Qué calor que me entró! Es sangre falsa. ¡No te toques igual! Pero no es mi uña, es la uña postiza que está rota. La corté antes de ponérmela. Da mucha impresión esa mierda, ¿eh? Ay, bueno, al menos lo hice bien, entonces. Y abajo tengo mi uña pintada de oscuro para que parezca sano. Te impresiona esa mierda, Evelyn. No. No creí que fuese a salir también, pero se lo creyó. Así que espero que les haya gustado mucho este video. Es muy loco lo de las uñas igualmente. El tener las uñas así tan largas es muy molesto también. Me las voy a ir a sacar ahora mismo. Pero dejen muchos likes si quieren que hagamos un 24 horas con las uñas súper largas. Así que déjenlo en los comentarios. En los comentarios. Y no fue tan mala la broma, ¿no? Bueno. Solo le hice creer que se me estaba cayendo la uña. Nada más. Pero bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar muchos likes, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Recuerden que también tienen el canal de Dani en la descripción. Así que pasen y suscríbanse. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! ¡Mua! Tú y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.